Hola, soy Cristian Caixa, estudiante con discapacidad visual. Actualmente estoy cursando el quinto nivel de la carrera de periodismo en la Universidad UTI. Hola, soy Karina Mendoza, docente de la Universidad UTI, magíster en Comercio y Negociación Internacional. Utilizo el lenguaje de señas y lectoescritura braille para mis estudiantes con discapacidad auditiva y visual. Gracias por ver el video.